Ay, 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 David Es pegadito, pegadito, ahí ven Texte que era un pantolí Texte que era un pantolí De libertad de los procesos Haroldito, sin mente, only Póntate bien Está pegado, está pegado Mami, tú me pusiste el amarrito Esto, pa' mi alentor Esto, a la selga engero Y tú a la selga engero Hoy en día vas a ir al Pimediano, para la gente de Pazacaballo. Puro Pazacaballo. Yo sé que me gustas, so, yo sé que me gustas. El del store, el del store. Sigue, 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 sigue. No, 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 no. Dame tu me pusiste la madre. El po, el po, el po. El po, el po. Ahora sí que angrejos de un solo huequito, ahora sí que angrejos de un solo huequito. El po, el po. Moñoño, moñoña Ahora si cangrejos no son un huequito Oye Moñoño, este disco es para los hombres fieles Tú no puedes bailar esto El DJ, este DJ de la factory El día te reproducen un minuto El vacilo se oye En todas partes Ahora si cangrejos no son un huequito El baby y el volu Esto, esto, mami Lo compara el voluco a donde la otra A la gente de la esperanza ¿Dónde? Donde la otra, así se llama el estadero Donde la otra El DJ, este DJ de la factory La ley, la oraca, la oraca Yo voy para las palmas, para las palmas hoy Para las palmas, para las palmas Vamos para allá, para las palmas hoy Ingeniero Quintero, bien bueno Al EMP le pusieron el esto, el esto, el esto La máquina Viene, 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 viene A mí tú me pusiste la marre La gente de clemencia Para todas las maris Para todas las mamacitas Feliz día, feliz día De parte del emperador La gente olímpica Ay, Sandrita Huelva Cómo lo cambiaste, cómo lo cambiaste Lo piste a hacer La gente de clemencia La gente de clemencia Sandrita Bob, píntase De libertad que me produjo Y me lo cambiaste La máquina Que se fue Maribillona La gente de clemencia La marre Yo Que esto Pa' mi el esto Que esto Pa' si gané Oye, esta canción me gusta De una sabrosura Oye, Ingeniero Quintero Está aceptado, Sandra En el olimpicazo Relavado Ahora se te rego De un solo huequito Esto Pa' mi el esto Pa' mi el esto Te la coja a mi compadre Quintero El Ingeniero Quintero Vaya, niño Ahora tengo una Que me sube Que me sube Que me sube Porque Ella tiene flow Ella tiene flow Ella tiene flow Ella tiene flow Ay, ay, ay Pa' mi tú Me pusiste el adoro El esto El esto Pa' mi el esto El esto Ahora si te angrejo De un solo huequito Ahora si te angrejo De un solo huequito El esto El esto Pa' mi el esto El esto Ahora si te angrejo De un solo huequito Ahora si te angrejo De un solo huequito La moto encontré, ahora tengo una Que me sube, que me sube, que me sube Ella tiene flow, ella tiene flow Ella tiene flow, Ella tiene flow Ay, ay, ay Mucho flow, mucho flow, mucho flow Mucho flow, mucho flow, mucho flow Mucho flow, mucho flow